Son 20-21, Alianza Lima empatando 2-2 con Cusco FC. Vamos a conversar a continuación con uno de los futbolistas de Alianza Lima, uno de los experimentados del equipo blanqueazul, Pablo Míguez, a quien le agradecemos estos minutos para tiempo extra. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá andamos en casa descansando, tranquilo. Bien, Pablo. ¿Qué conclusiones de este estreno de Alianza en el campeonato, de este partido contra Cusco, que pudieron rescatar un empate? Y bueno, creo que las sensaciones son muy buenas, muy positivas. Después, bueno, de no haber tenido las preparaciones, hubiéramos querido tener más semanas, pero bueno, está algo así. Y creo que el equipo y la banda lo hacen muy bien. Y bueno, contento por la presentación que hicimos, obviamente. Siempre hay cosas para mejorar y seguir creciendo como equipo, como grupo. Y bueno, lo importante que es muy positivo, me dejó el comienzo. Y bueno, a seguir trabajando. Ya el martes tenemos otro nuevo partido. Y bueno, tratar de hacer las cosas bien para seguir sumando. Y como te decía, seguir creciendo y dar pelea, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Milena Merino te saluda. Para muchos, fuiste el mejor que ingresó a la cancha en ese partido con Cusco FC. ¿Qué es lo que piensa aportar Pablo Míguez a ese Alianza Lima 2021? Que de hecho tiene como mira, como opción, hacer las cosas diferentes al año pasado. Me imagino que seguiste un poco la campaña de Alianza Lima del 2020, que fue seguramente para el olvido, para el hinche blanque azul. Sí, obviamente que este año estamos muy comprometidos. Creo que le hemos hablado ante nosotros, estar muy comprometidos, como se vio en el primer partido. El compromiso, el esfuerzo, las ganas, la actitud, creo que en el equipo no se va a negociar. Y creo que se ha mostrado eso. Y bueno, desde donde me toque estar, siempre tratar de estar al 100%. Creo que también me ha pasado que ante la semana previa he tenido ahí unas molestias en el tobillo y creo que tampoco duré en un momento de haber capaz de haber estado entre los 18. Bueno, por suerte ahí pudimos estar y estar a la orden. No copas como uno quería, pero bueno, me tocó entrar y aportar de cómo estaba uno y tratar de ayudar al equipo, eso es importante, sea desde el arranque o sea desde el banco. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Carolina Salvatore. A ver, una situación que pasó a ser anecdótica después del empate, del resultado, pero que generó mucho estrés, la del penal. Hay jugadores que tienen la confianza en ese momento, agarran el balón y hay otros que no se sienten confiados y dejan el balón. Pero había una orden del comando técnico, o mejor dicho, del profe Gustos. ¿Cómo se vivió esa situación y si había alguien asignado? Porque los penales también se practican y el que se asigna, digamos, es en la concentración. ¿Estaba destinado a otra persona el penal? Sí, sí, ya estaba destinado a un pateador, pero bueno, creo que en el fútbol a veces hay que saber también, ver que el compañero se sentía bien para patear y bueno, le tocó patear y lo hizo de muy buena manera y bueno, eso también a veces, esas situaciones se resuelven adentro de la cancha. Obviamente a veces se genera una confusión, pero bueno, no vas mamá de eso, ¿no? O sea, creo que obviamente por los gritos y cómo se vio un poco, pero obviamente que terminó un gol y eso es lo importante y el equipo y el equipo lo resolvió adentro de la cancha y es una situación que obviamente no es nada, no lo veo tan incómodo capaz como se vio, sino que bueno, se sintió cómodo, se resolvió adentro de la cancha y el equipo, o sea, el compañero lo resolvió bien. Pablo, ¿cómo te va? Te saluda Vicente Cisneros también, una buena tarde. Entraste bien, recuperaste muchos balones y además creo que se la jugabas a Cornejo para que él pueda poner el pase entre líneas. Mi pregunta va, ¿qué te pareció el juego de Alianza? Porque tú has pasado, por ejemplo, un momento por Alianza cuando estaba el profe Sanguinetti que se jugaba más largo que corto, el profe Bengochea cuando fue campeón hacía lo mismo y ahora con bustos se ve que el equipo tiende a jugar más por abajo. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué es lo que viste de positivo en ese jugar por abajo y lo negativo que tuvo Alianza en ese partido contra Cusco? Y creo que, qué obvio, son diferentes entrenadores, creo que cada uno tiene su estilo de juego. Ahora bueno, estamos en un equipo que obviamente no... Quisiéramos tener, como dije hace algunas preguntas, haber tenido varias semanas más para obviamente conocernos más, conocer mejor al compañero, pero bueno, en general entre algunos ya nos conocemos, por más que nos hemos enfrentado y bueno, ya sabemos que ahí hay jugadores muy buen pie y bueno, sabemos la idea de Carlos que tiene de buen trato de tratar bien la pelota, de tratar de salir jugando siempre con las ideas claras y bueno, siempre obviamente que estar en Alianza siempre te genere ir para adelante y tratar de conseguir el resultado positivo de ganar, ¿no? Pero obviamente sabíamos que capaz que no veníamos de la mejor manera en la preparación, pero bueno, eso es también algo que queríamos ver cómo no iba yendo y creo que bueno, el equipo lo fue, a medida que fueron pasando los minutos, se fue soltando, agarrando el momento que teníamos la pelota a jugar, a asociar y bueno, se han generado buenas situaciones de gol. Sí recibimos, creo que en algunos errores haber estado más atento como la pelota de centro, que viene el primer gol, lo supimos levantar de nuevo y bueno, después recibimos otro gol que bueno, que nos pone abajo y veo que también los cambios, como decían, entramos bastante bien, que eso es importante, siempre tener a todos bien preparados y creo que al entrar bien los cambios, bueno, el equipo sigue funcionando, siempre manteniendo la idea y obviamente de querer ir para adelante y conseguir los tres puntos, que eso es lo positivo, la actitud, las ganas, de ir siempre para adelante y querer y jugar y tratar de una pelota y ir con intensidad de juego. Sí, obviamente nos falta un montón todavía por seguir mejorando y seguir, bueno, pero eso es lo que hay que ir trabajando, ver los errores que nos pongan equivocados, que obviamente siempre hay errores que hay que mejorar, pero bueno, la sensación mía es muy positiva del equipo y mismo de los compañeros que se ha dejado todo, se ha jugado en los momentos muy bien y bueno, es eso, seguir mejorando y bueno, ya tenemos el martes un desafío nuevo y tratar de obviamente, como te dije, mejorar esos errores que tuvimos y bueno, confiar bastante en el trabajo. Pablo, fuiste uno de los futbolistas que estuvo considerado para el plantel de Alianza, aún y cuando todavía no se definía el tema de la Liga 1. Hoy están en Liga 1, se estrenaron ante Cusco, van a jugar contra Municipal el día martes. ¿La aspiración hoy cuál es? Tú eres un futbolista experimentado que ha sabido ser protagonista con Alianza Lima. Hoy la aspiración y lo que conversan entre ustedes, ¿cuál es la aspiración de Alianza para este torneo 2021? Y la idea de nosotros obviamente es pelear, es pelear en campeonato. Y de pelearlo, es pelear en campeonato, ser competitivos, obviamente, más que obviamente saber que estando en Alianza, a pesar de que bueno, se inició la preparación pensando en otra cosa, pero bueno, hoy qué más motivante que seguir jugando en la Liga 1 y más para Alianza Lima. Creo que sabemos que estando acá es pelear el campeonato, por más que obviamente que no tenemos capaz las semanas que quisiéramos tener de preparación, pero bueno, ya cuando empiezas a robar el primer partido, ya no, hay momentos que no te van a decir, no, si tenés poca preparación o algo, ya te empiezas a medir y a competir y sabés que tenés que estar a la altura, pero creo que, como te digo, muy contento por el compromiso de los compañeros que motiva a seguir trabajando mucho, seguir ilusionado, obviamente, de pelear, porque uno cuando ya está en el campeonato ya ve que tiene armas para ver el primer partido y lo deja muy ilusionado, sí, obviamente, hay que mejorar algunas cosas, pero sí, muy motivado con el plantel que tenemos, los jugadores buenos que han venido, que hacen incorporado, que capaz que falta ponerse a punto en algunos jugadores, pero creo que es eso, ¿no? La ilusión de que la sensación que me dejó el partido fue esa, trabajar y, bueno, pelear el campeonato. Pablo, gracias por este tiempo para el programa. Antes de despedirnos, tú decías que no estabas al 100% y por eso no tuviste tantos minutos en el partido con Cusco. ¿Para el martes estás como para arrancar? Sí, estamos trabajando para eso. Sí, obviamente, me había preparado muchísimo. Obviamente, mismo antes, estando acá en el país, me había preparado muchísimo. Llegué estando muy bien y en un momento, obviamente, tuve una sobrecarga y me dejó de dar algunos días trabajando diferenciado. Después, bueno, me tocó doblarme el tobillo y llegar un poquito más tocado. Pero, bueno, por suerte pude estar entre los 18 y aportar un poquito para el equipo. Y sí, ahora en este momento me siento muy bien. Y, bueno, queremos tratar de estar a la orden para que nos toque sea de arranque o sea desde el banco, ¿no? Dale, Pablo, muchas gracias por estos minutos para tiempo extra. Que estés muy bien. Vale, gracias a usted, a las horas. Gracias. Estuvimos con Pablo Míguez, mediocampista de Alianza Lima.